¿Cuáles son los cambios fundamentales? A este le voy a hacer un breve preámbulo sobre este tema de las evaluaciones, del centro de evaluación. El proceso de otorgamiento de las licencias de conducir en este nuevo sistema tiene cuatro grandes fases. La primera es, como ya estamos enterados, la evaluación médica y psicológica del postulante. La segunda fase es la formación del alumno en una escuela de conductores. Ahora pasar a una tercera fase, que es la evaluación de conocimientos y de habilidades en la conducción, antes llamados exámenes teóricos y de manejo. Y finalmente, al alumno ya se le entrega la licencia de conducir una vez que se tienen estas cuatro fases acreditadas. La tercera fase, que es la fase de evaluación de conocimientos y habilidades, está a cargo de los centros de evaluación. Los centros de evaluación están a cargo de los gobiernos regionales. Estos centros de evaluación forman parte del CELIC. Ustedes van a, cuando se encuentren más familiarizados con este nuevo reglamento, van a ver que se usa la abreviatura CELIC para el sistema de emisión de licencias de conducir. Existen entidades que forman parte de este sistema. Dentro de este sistema están, por ejemplo, las escuelas de conductores, los centros de evaluación. Este nuevo reglamento establece, a diferencia del próximo a derogar, principios que son importantes, que tengan en cuenta todas las entidades complementarias que forman parte del CELIC. Como, por ejemplo, el respeto a la vida, la ética, que es importante que todos tengamos para poder cumplir el objetivo de este reglamento. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de los centros de evaluación, cuando ustedes que están a cargo de las evaluaciones, valga la redundancia, evalúen al postulante, se les va, en mérito a eso, otorgar este pequeño carnet, este pequeño cartoncito que faculta a los ciudadanos a conducir. Entonces, es importante que no les demos, pues, una licencia, como se dice, para matar, sino realmente una licencia a quien lo merece, ¿no? Una licencia a quien realmente está formado y tiene todas las habilidades, todos los conocimientos para poder ser acreedor a este pequeño cartón de licencia conducida. Otro de los principios, y que me van a permitir ya entrar a lo que son las diferencias entre el nuevo sistema y el próximo derogar, es la titularidad pública de la función de evaluación. El reglamento 040 establece para las categorías A1, A2, A3, incluso para la B, en lo que es la B2C, la ABC, que es para la obtención de las licencias que nos permiten conducir los mototaxis, establece que se tiene que pasar por una escuela de conductores, ellos no van a dar el certificado de profesionalización una vez que hayamos aprobado los exámenes. Pero estos exámenes deben estar a cargo, como ya lo hemos dicho el día de ayer, a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? No a cargo de las escuelas de conductores. Entonces, eso es una de las grandes diferencias, como en el anterior reglamento, que ahora las evaluaciones tienen que estar a cargo de los gobiernos regionales y no de una escuela de conductores, ¿no? Que es una entidad privada. Otra diferencia es que actualmente, como ustedes sabrán, las evaluaciones teóricas y evaluaciones de habilidades de la conducción no tienen una estandarización. Son realizadas por cada gobierno regional de acuerdo a los criterios que tienen, de acuerdo a sus protocolos. Ahora, con este nuevo sistema, estamos estableciendo protocolos que se están trabajando para que podamos tener una evaluación teórica y de habilidades en la conducción estandarizada, cumpliendo así lo que establece la Ley 27.181, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transporte, que nos faculta para estandarizar el sistema de emisión de licencias de conducir. Otra diferencia es que las evaluaciones, como mencionó la directora de normatividad el día de ayer, no solamente van a ser ahora realizadas por los gobiernos regionales para la clase A, sino también para la B. Es muy importante, estamos incluyendo en los protocolos la evaluación para este tipo de licencias. Finalmente, las evaluaciones son realizadas, como ya también lo han escuchado en la prensa, por dos etapas. La primera, que es en el circuito cerrado, y una vez aprobada esta primera etapa, recién se podrá pasar a la fase de la vía pública, esta segunda y última etapa. Voy a hacer una breve presentación sobre cómo son las disposiciones transitorias que es importante que ustedes tengan en cuenta, cuáles son las actividades que estamos realizando y cuándo sería que se tendrían que aprobar estas normas. Bueno, tenemos primero que la aprobación de las características técnicas de las cámaras, de acuerdo a lo establecido en el reglamento, va a ser aprobada en un plazo de 30 días. Estaríamos emitiendo esta norma el 23 de julio exacto de este año. La aprobación de las características técnicas de los simuladores, igualmente, de acuerdo a nuestra norma, tendría que estar siendo emitida el 23 de julio. La comunicación, las escuelas de conductores tienen que comunicarnos los cursos que van a impartir, de acuerdo a las categorías de licencias que ellos den a los postulantes, que instruyan a los postulantes. Esto será en un plazo de 30 días de entrada en vigencia, que sería el 23 de agosto. La aprobación de las características del circuito, también, de las escuelas de conductores, va a ser emitida el 23 de julio. Como ustedes ven, tenemos bastantes normas complementarias que emitir, que ya se están trabajando para que... Son plazos máximos, ¿no? Son plazos máximos, pero nosotros vamos a tratar de que se emita con anterioridad a esta fecha máxima. Las escuelas de conductores también nos tienen que comunicar, de acuerdo a la norma, qué tipo de infraestructura han seleccionado, porque la norma faculta a que puedan ser en una infraestructura cerrada, o que nos puedan decir si van a... Perdón, que si van a ser de acuerdo a las características de la resolución directoral vigente, o en la infraestructura cerrada de la circulación, que también tenemos que aprobar las características. Ellos van a elegir, y esta comunicación nos la tienen que dar a los 30 días de la entrada de vigencia del reglamento, que sería el 23 de agosto. La acreditación de cámaras e identificadores biométricos, igualmente, las escuelas de conductores tienen que cumplir con este requisito a los 30 días de aprobado de entrada de vigencia del reglamento, que es el 23 de agosto. La acreditación del circuito seleccionado, es decir, las escuelas de conductores tienen 12 meses para acreditar, que cuentan que su circuito, el circuito que han seleccionado, realmente cumple con todas las especificaciones técnicas, y ya presentarnos para que nosotros podamos acreditarlo, esto tiene que ser cumplido en un plazo de 12 meses, que sería de acuerdo al cuadro, ahí lo tienen, no sé si es, son 12 meses. La acreditación de los vehículos de doble comando, igualmente, es en un plazo de 12 meses. Recién cuando los vehículos cuenten con el doble comando, van a poder salir a la vía pública. La formación en la vía pública, entonces, también, conforme a lo que les dije hace un momento, si cuando se tenga el doble comando, va a ser en 12 meses, entonces, la formación en la vía pública sería posterior a eso. Acreditación de las aulas, también estamos exigiendo que las escuelas de conductores tengan aulas conforme a las normas que establece el Ministerio de Educación. Esto también tendrá que ser acreditado en un plazo de 12 meses, así como los instructores certificados. La formación en el circuito cerrado, en tal sentido, también podrá ser realizada dentro de los 12 meses. Y después, una vez que acrediten, que tengan el doble comando, podrán salir a la vía pública. Siguiente, por favor. Como ustedes verán, no es que el reglamento va a entrar en vigencia o va a ser implementado en el plazo del 31 de diciembre del 2017, si no es sucesiva, tiene una implementación gradual. En el caso de la CESAL, igualmente, también se les exige las cámaras, bueno, las CESAL, que son las IPRES ahora inscritas en el RECSAL. La aprobación de las características técnicas tiene que ser también en un plazo de 30 días, que vencerían el 23 de julio, plazos máximos. Igualmente, ellos tienen que usar el identificador biométrico para cuando evalúen a los postulantes. Esta acreditación de los identificadores se va a realizar en 30 días de entrada en vigencia de la norma. Las IPRES que ahorita se encuentran autorizadas pueden ser inscritas provisionalmente, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Una vez que entre en vigencia el reglamento, se va a inscribir profesionalmente en el RECSAL, pero esta inscripción va a ser por un plazo, como vemos ahí, desde el 2018, 2017. Hasta ahí se les va a inscribir provisionalmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que contar con la categoría IPRES. Una vez que cuenten con la categoría I3, una vez que cuenten con esta categoría, que de acuerdo al MINSA es fundamental que cuenten con esta categoría, recién ellos van a ya no ser inscritos provisionalmente, sino ya definitivamente. La aprobación de los contenidos y procedimientos de evaluación. Bueno, los contenidos y los procedimientos de la evaluación, obviamente los va a hacer el MINSA, ya no está a cargo del Ministerio de Transporte, porque no tenemos competencia, ¿no? Ellos son los especialistas. Ellos van a aprobar esos contenidos y los vamos a tener el 23 de agosto. El inicio de las pruebas establecidas van a ser al día siguiente, ahí el gráfico no me ayuda mucho, porque van a ser al día siguiente de aprobados los contenidos, al día siguiente las EXA, los IPRES inscritos provisionalmente, van a tener que dar cumplimiento a estas evaluaciones. Bueno, va a continuar la doctora Angie respecto a lo que es los centros de evaluación. Para ver estos tiempos de los centros de evaluación y cuándo es que se tiene que dar cumplimiento a las... Gracias. Buenos días con todos. Voy a exponer brevemente el tema de centros de evaluación, en concreto los plazos que se están pidiendo para la adecuación de los centros de evaluación por parte de los gobiernos regionales. Como ya se ha mencionado, nosotros tenemos un plazo de 30 días después de la publicación de la norma para emitir las distintas resoluciones directorales que están establecidas en el Regla Renda. Respecto a los centros de evaluación, se van a emitir las siguientes resoluciones directorales. Acreditación de las características del nuevo circuito. Se están pidiendo características técnicas respecto al circuito de evaluación, que va a ser distinto a las escuelas de conductores, pero básicamente tanto las escuelas de conductores como los circuitos de los centros de evaluación se están diseñando en base a las pruebas de manejo. Es decir, el insumo que nos provee estas características son las pruebas que va a tener que realizar el postulante. Digamos que si tiene que hacer, por ejemplo, para un A3C un retroceso de 100 metros, entonces el espacio, la infraestructura, debería prever eso. Estos estándares de pruebas de manejo se han trabajado igualmente por consultores, expertos en materia de seguridad vial. La segunda red que se va a expedir es el tema de las características técnicas de las cámaras. Lo que dispone el reglamento es que van a existir cámaras tanto dentro de las aulas de evaluación de conocimientos como en el circuito. Y para la etapa de evaluación en la vía pública van a existir cámaras dentro de la flota vehicular. Entonces, estas cámaras, bueno, dentro del examen de conocimientos y del circuito, tienen por objeto verificar la idoneidad de las pruebas, que no sucedan irregularidades en las evaluaciones. En la vía pública el objetivo es el mismo. Acentuado en el que al salir a la vía pública no hay un mecanismo que la autoridad tenga de controlar, dado que el riesgo de repente de corrupción entre el evaluador y el postulante es mayor. Entonces se prevé que existe una cámara dentro del vehículo que pueda registrar tanto la interacción entre el evaluador y el postulante como la ruta que está siguiendo el vehículo. ¿Para qué? Para garantizar que efectivamente la evaluación es objetiva. Es decir, se tiene una tabla y en la medida que el postulante cometa faltas y esas faltas sumen un número determinado de puntos negativos, el postulante tendría que desaprobar. Entonces ese también es el objetivo de la cámara. Uno, el tema de la corrupción, y otro, corroborar el puntaje que le está otorgando el evaluador al postulante. Las características técnicas que se van a despedir en esta resolución directorial obviamente son características mínimas, son características básicas para el cumplimiento. O sea, es facultativo de repente tener cámaras de última tecnología o Full HD. Eso depende de la medida de sus recursos o del interés que tengan en hacerlo. Pero las características que se establecen aquí son mínimas para garantizar que funcionalidad. Funcionalidad de que se pueda visualizar el rostro de los postulantes y el momento de las evoluciones. La tercera resolución directorial es la resolución referida a los tópicos de la evolución de conocimientos. Y no, como a mí me señalaba el día de ayer, la idea de cambiar el esquema es que el sistema aleatoriamente arroje 40 preguntas y que si tú obtienes 35, apruebes. Si tienes un puntaje menor, desapruebes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El postulante va a ir validando previamente su huella mediante el identificador biométrico, el examen, el sistema va a abrir la puerta para que el postulante pueda dar su examen. Ahí va a salir su nombre y esa ficha va a ser personal de su evaluación. Entonces, terminado, ya sea que el postulante termine la evaluación o cuando haya terminado el plazo establecido para ello, se cierra la prueba, el sistema arroja cuántas preguntas hay, ha contestado bien, cuántas preguntas mal, la anota y se aprobó o desaprobó. Esto se carga directamente al Sistema Nacional de Conductores. La idea es que todo sea automatizado. Y este resultado de las evaluaciones se imprime a solicitud postular. Bueno, sobre los tópicos de la evaluación de conocimiento son preguntas tanto generales, 20 preguntas generales y otras 20 preguntas relativas a la categoría que se seleccionan aleatoriamente de un banco de alrededor de mil preguntas. La resolución electoral, referida a las pruebas en el circuito y en la vía pública, bueno, como les señalaba, no se han trabajado por consultores y básicamente de lo que se trata es de garantizar la actitud del postulante. En el caso de la vía pública están exceptuados los vehículos de la clase B, dado que no es posible la implementación del doble comando. Entonces, para todos los vehículos, menos los de la clase B, se va a evaluar en la vía pública. Con respecto a los plazos, tenemos la adecuación del equipamiento necesario para realizar las evaluaciones de conocimientos y habilidades dentro del circuito. La norma establece que después de 30 días de la entrada en vigencia de la norma, las direcciones regionales deberán adecuar su equipamiento para poder efectuar las evaluaciones tanto de conocimientos como de habilidades dentro del circuito. ¿Qué implica el equipamiento? Implica implementar identificadores biométricos de acuerdo con las características de RENIEC. Implica también implementar todo este sistema informático, todo este equipo de software y hardware necesario para que se realicen las evaluaciones de conocimientos y habilidades dentro del circuito. Implica también implementar las cámaras que van a ir dentro del aula de evaluación de conocimientos y las cámaras que van a ir dirigidas al circuito. Ahora, el inicio de la evaluación de conocimientos es después de esos 30 días que ya se supone que ya tendemos todo el equipo necesario, empezaría a correr el plazo para tomar la evaluación de conocimientos de acuerdo con lo que establece la resolución directoral. Posteriormente, el inicio de la evaluación de manejo en el circuito conforme a la resolución directoral establece que después de aprobada la resolución directoral que establece el estándar de pruebas, esto será aplicado por los gobiernos regionales. Es decir, tendrán que evaluar de acuerdo a las tablas en las cuales se especifican cuáles son las faltas. Por ejemplo, antes de la conducción, cuáles son los ítems que serán evaluados y de acuerdo a si comete o no la conducta, si considera falta o no, comisión de falta sí o no, y se obtiene un puntaje total. Por ejemplo, estamos considerando que algunas faltas, si tiene una falta muy grave, la desaprobación sea inmediata, el tratamiento es distinto para el caso de faltas leves o graves. Va a existir una tabla en la cual se va a sumar el puntaje y si obtiene el puntaje mayor al establecido por la norma, será aprobado. La adecuación de infraestructura, flota vehicular y recursos humanos está prevista para el cuadradito amarillo, o sea, hasta el 31 de diciembre. Obviamente se tienen que tomar las medidas a partir de ahora, pero esto será exigible a partir del 31 de diciembre de 2017. O sea, ese es el plazo en el cual tenemos que tomar todas las medidas para que esto se realice de la manera más idónea posible y ser exigible en realidad a partir del 1 de enero de 2018. El inicio de la evaluación de manejo en la vía pública se condice con esta adecuación. Es decir, en la medida que nuestra flota vehicular esté adecuada para realizar las evaluaciones de manejo en la vía pública en condiciones seguras, es decir, implementados los dobles comandos, que estos hayan sido realmente garantizados, que se encuentran cooperativos, es que se puede salir en la vía pública. Mientras tanto, mientras este doble comando no sea implementado, no se puede salir en la vía pública. Si bien la norma establece que este inicio de evaluación de manejo en la vía pública es a partir del 31 de diciembre de 2017, los gobiernos regionales que se hayan adecuado de manera previa a esta fecha pueden comunicarlo a la Dirección General de Transportes Terrestres y se realiza todo un procedimiento para autorizarlos a que si cumplen con todos los requisitos de adecuación inicie desde esta fecha de la presentación de la solicitud las evaluaciones de manejo en la vía pública. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!